hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a empezar un nuevo vídeo de seguimiento tengo unas hojitas que me brotaron y quiero hacerle seguimiento con ustedes así que vamos a verlas bueno son estas hojitas les cuento que esta es una súper bomba llegada a ver si el brotecito me sale variegado esta es una mister richard también variegada a ver si el brotecito me sale variegado estas son unas como monstruosas y esta de acá es una estricto flora nova chiquitita y así es como están me brotaron estoy muy contenta y muy feliz así que vamos a ver cómo nos va con esta reproducción espero que sean variegadas y se note cuando estén grandecitas así que ahí están hermosas y preciosas todas tienen brotecito y nos vemos más adelante para un avance hola hoy les traigo los avances de mis hojitas de reproducción exóticas les cuento que han pasado alrededor de tres meses y vamos a ver cómo están así es como se encuentran después de estos tres meses miren que está el agua y ya secó su hojita hoy se lo vamos a quitar así es como está la super boom blanca totalmente creo que le voy a quitar esas rosetas blancas a ver qué pasa y obviamente a la cubic no le haremos nada porque sólo tiene una roseta blanca si le saliera otra hasta lo pensaría pero vamos a ver igual me gusta ensayar con plantitas así para aprender entonces aquí están y hoy las quiero trasplantar a una bandeja más grande todas estas plantitas que están aquí se nos unen a este vídeo de exóticas y vamos a verlas ahora detalladamente pero primero las vamos a trasplantar entonces con mucho cuidado las voy colocando porque las quiero sacar porque quiero darle prioridad a muchas hojitas exóticas que tengo por ahí algunas plantitas que estoy mirando entonces vamos a ver miren la hojita está totalmente seca ya no había nada que hacer así que esta es la otra cosa que estas van a quedar aquí juntas por esta hojita de en medio vamos a saber cuáles son algunas tienen muy buena raíz así que con mucho cuidado las voy a colocar aquí de raíz están muy bien no sé qué hacer ustedes que dicen le quite esa roseta más grande blanca y les doy prioridad esas otras dos o la dejo ahí están blancas una verde y el resto blancas yo creo que las voy a dejar ahí ya veremos cómo van creciendo o qué pasa cuando ya la hojita muera porque ya está como deshidratada aquí está la quick de hojita vamos a ver yo creo que si me alcanzan todas aquí hay otra que tiene ya la hojita seca y la pueden ver es una estrictiflora que hago cuando pasa esto pues con mucho cuidado las y la ponemos aquí tranquilita que en raíz se no tiene raíz de la estrictiflora les quisiera contar muchas cosas vean acá hay otra chiquitica que estaba en esta bandeja no se sabe qué es miren y les cuento que son estrictiflora así que no chicos estas plantitas son difíciles de manipular y no tengo muchas así están chiquitas no importa no importa para nada no importa para nada que estén chiquitas en algún momento van a crecer aquí hay otra que se le secó la hoja ya tiene raíz ahí salió la hojita seca le voy a poner acá la hojita seca y ustedes dirán pero por qué manipulas esas hojitas tan chiquitas porque es una planta que no tengo muchas entonces antes entonces antes de perder una planta de citas prefiero prefiero reproducirla así sea en pequeño que yo sé que en algún momento van a crecer listo falta la mister richard que no sé dónde la voy a colocar porque vi que hay un problema de espacio entonces vamos a correr esto un poquito para acá no se preocupen no se preocupen aquí está necesitar tu espacio para colocarse se me salió la janeicada terminamos esta es una apple blossom por hoja de este lado está la beyonce por hoja a ver cómo le va ya las que ahorita trasplantamos estas son la wii esta es la quick frost variegada de la última reproducción por tallo no la quería dejar solita su hermanita ya se fue entonces no la quería dejar solita y decidió pasarla esta bandeja para cuidarlas a todas esta si no me equivoco es una hojita de janeicada que le salió un brotecito verde y otro como rosadito no sé qué irá a pasar pero es de las plantas que digamos tengo que cuidar más aquí tengo más la wii la wii la wii la wii la wii aquí hay una cubic frost variegada de hojita pero también salió albina esta también salió albina apple blossom apple blossom red velvet red velvet perdón no lo pronuncio a veces bien una garrita de osos que se cayó mientras estaba trasplantando la plantita de mi mami esta también es apple blossom hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo los avances de la reproducción de mis hojitas exóticas les cuento que ha pasado alrededor de dos meses veinticinco días y vamos a organizarlas porque ya crecieron un poquito más así que vamos a hacerlo bueno aquí están cuál es la idea organizarlas un poquito sin incomodarlas tanto darles un poquito más de espacio hay muchas pero pues hay unas que están volando por ahí tranquilamente entonces también quiero como como darle su propio espacio aquí hay una la wii miren que está volando pues que les digo no es cuestión de que de que las coloque en otra parte es que están volando miren entonces aprovecho entierro bien sus raícitas aquí hay una mister richard nueva que coloque entonces que vamos a hacer vamos a correr estas para acá y con mucho cuidado tiene muy buena raíz yo creo que ya merece es un recipiente más grande cierto entonces voy a traerlo bueno como decido que va a salir porque tiene muy buena raíz y aparte de eso le está saliendo un brote por acá de tío ladito ahí lo pueden ver así que lo mejor ya es colocarlo en una materita más grande así fue como quedó y vamos con las siguientes a acomodarlas entonces la idea es colocar aquí a la cuja no tiene tanta raíz como la mister richard pero si le vamos a dar más espacio para que crezca entonces ahí quedó nuestra cubica la vellonce que está acá que es una crestación simplemente la voy a mover un poquito para que no se tope tanto con el recipiente listo entonces aquí me sobró un espaciecito voy a colocar las lawis que están por acá tiradas es que la idea es verlas todas juntas sí o no entonces a veces es difícil por el espacio en esta bandeja pero ya sacándola mister richard ya es otro cuento yo sé que en algún momento todas las voy a sacar pero pues la idea es solo grabar la bandejita y no seguir aumentando el recipiente yo creo que ahí con lo lentas que son no va a haber inconveniente estas de aquí tengo ganas de dividirlas y creo que si lo voy a hacer así sea para que enraice solita no miren que el uno si salió con raicita y vamos a ver cómo está el otro para mí a veces es más fácil dividirlas en pequeño listo ahí partí las dos y que sea lo que suceda sea para bien una me salió sin raíz era lo lógico dos con raíces era mucha suerte ya miren poquita raíz pero salió con raíz les cuento esta hojita la estoy grabando aparte en un vídeo es una reproducción por hoja de una carunculada ahí pueden ver su carúncula ya está secando la hojita y quiero colocarla acá para estar más pendiente de ella para que todo salga bien y no se me pierda entonces quiero colocarla acá en esta esquina porque es muy importante para mí y ya está secando su hoja esta es una ausensis por titanopsis de hoja me dijeron que tampoco se daba pero pues ahí está que a mí sí se me dio y estoy muy feliz así es como quedaron ya tienen más espacio ahí está mi cubil las lao y tengo bastantes ahí de hojita ahí quedó tanto la que es de hojita carunculada como la de ausensis por titanopsis y ahí están todas todas excepto la mister richard que acabo de sacar y nos vemos más adelante para un avance hola hoy les traigo los avances de la reproducción de hojitas que estaba haciendo ha pasado alrededor de dos meses veinticinco días y ya quiero dar por terminado el video así que vamos a ver cómo está así es como se encuentran aquí pueden ver mi cubi está hermosa preciosa de morada para crecer aquí están las lauis algunas están manchaditas se les quitó la pruina pero bueno aquí está mi vellón secrestadita aquí están las apple blossom hermosas preciosas brillan bastante bien aquí está mi hanaicada de hojita aún tiene la hojita madre pero miren está bastante variegadita aquí están sus acompañantes yo las saqué para darle más fuerza al hijuelito y miren que ya ya enraizaron así que estoy muy contenta y muy feliz aquí hay una red velvet acá hay una garrita de osos aquí hay más de apple blossom miren están hermosas preciosas mi estrictiflora no crece no ha pasado nada con ella pero la que tengo más grandecita la decapité para tener más estas plantitas de acá sí no crecieron absolutamente nada a mi parecer aquí hay una red velvet inconvenientes con hongos o con plagas ninguno lo único es que estas chiquiticas de acá no me crecen pero de resto ningún inconveniente todo salió perfecto nunca miré una cochinilla o un hongo por ahí tampoco tuve problemas con el riego las regaba cada vez que el sustrato estaba totalmente seco ya para finalizar no me queda más que decirles que gracias por acompañarme espero que les haya gustado este hermoso video no olviden darle like si les gustó compartirlo con personas que les gusten las plantas para los nuevos sean bienvenidos y nos vemos en otro video bye bye chau me Gracias por ver el video.